qué tal amigos bienvenidos a expilot gamer mx hoy les presento un nuevo vuelo de prueba con nuestro nuevo avión boeing 787 dreamliner la verdad es que está increíble el avión está re lindo ahorita estamos en el aeropuerto internacional de josé marty ubicado en el municipio de bolleros en la habana cuba nos dirigimos al aeropuerto juan gualberto gómez también conocido como el aeropuerto de varadero en cuba bueno es un vuelo relativamente corto lo que quiero mostrarles es cómo se programa el fmc de este nuevo avión y bueno para que lo puedan también ver la cabina de pilotos como está la verdad es que es un avión que está genial me gustó me encantó mucho y como pueden ver la vista se ve increíble es muy grande es casi casi como un 747 jumbo de la línea boeing pero bueno eso es no tan grande pero sí la verdad es que comparándolo con uno y otro tamaño no es mucho la diferencia como pueden ver ahora está cargando el equipaje como parte de la muestra de servicios en tierra se está cargando gasolina y bueno esto es para probar acerca de este nuevo avión con todos los plugins de explain 11 en donde podamos ver qué posibilidades tenemos y que pues si todo funciona correcto como debería de ser no tenemos ver no tenemos permite las luces de taxi para que lo vean tenemos toda la parte de los estrobos bueno vamos a pasar a la cabina como pueden ver la verdad es que este avión se ve genial tiene dos nuevos dos nuevas pantallas bastante grandes el panel de control la parte frontal se ve genial todo vamos a checar que se encuentra en línea todo y está configurado para que se pueda hacer el primer vuelo de prueba no necesitamos moverle más que apagar las luces de taxi y de despegue o aterrizaje como pueden ver vamos a a ver revisar todos los botones que todo esté correcto que toda la línea de la batería toda la apuesta apagado por lo mientras porque los botones ya tenemos encendidos que toda la parte de la presurización de la cabina esté correcto que esté en auto por lo cual ya vimos que está en auto y bueno esta es la cabina del piloto del 787 point rimliner la verdad es que está genial muy bien una felicitación a todos los programadores que hicieron esto la verdad es que es un avión no tan barato pero bueno si vale la pena vamos a crear un plan de vuelo le vamos a decir que estamos en código yata código es muha vamos como origen vamos a ponerle muha y destino vamos a ponerle muvr que es el aeropuerto internacional de varadero en el cual vamos a poner un vuelo el 321 como ejemplo y bueno le damos ejecutar al fmc esta esta pantallita que vimos ahí es el fmc ahí es donde se programa todo el vuelo ahorita estamos configurando la parte del despegue vamos a salir por la pista número 6 por la star si perdón jaguar 3 y vamos a configurar el aterrizaje vamos a aterrizar en la pista 06 que va a ser de aterrizaje asistido y bueno aquí vemos ya toda la ruta que nos da la programación del fmc todos los puntos start y sit de despegue y de aterrizaje que podemos ver aquí tenemos que modificar las velocidades y las altitudes en estos cuatro últimos puntos pues bueno eso los dejamos porque no tienen a que ver eso es en caso de que no logremos hacer el aterrizaje podamos hacer una vuelta al aeropuerto para volver a intentarlo pero bueno ahorita lo que vamos a hacer es revisar la ruta que la ruta está correcta vamos a borrar el primer punto de afil porque en afil nos está dirigiendo hacia el norte y nosotros vamos hacia el este centro entonces vamos a borrar la parte de descontinuidad que esta parte de descontinuidad es toda la ruta se componen de varios puntos y cuando un punto no no concuerda o se pierde el avión podría o se pierde el avión podría no tomar alguna ruta por ese punto que faltara entonces lo que hay que hacer es unir puntos de rutas de vías y al momento para llegar a una pista destino tenemos que hacer varios puntos unidos por estar y si dependiendo si es aterrizaje o despegue en este caso ya la ruta ya está formada lo único que tenemos que hacer es en un rato más vamos a poder modificar las velocidades y altitudes para que eso no nos tome en curva ahora lo que tenemos que hacer es programar toda la parte del control al piloto automático toda la parte del piloto pero antes vamos a alejar a todos los servicios en tierra para que podamos solicitar él el retroceso del avión hacia hacia el camino entonces en inglés es ver pushback que la verdad también es una aplicación que está genial es un plugin y bueno como pueden ver aquí lo estamos programando vamos a ir a salir en la pista número 6 que se encuentra del otro lado del aeropuerto entonces tenemos que recorrer bastante bastante camino para poder llegar a la pista de despegue vamos a confirmar el ver pushback que lo vamos a confirmar con que empiece el retroceso y ahorita ya nos va a aparecer el carrito en donde él nos va a poder hacer el retroceso aquí están todos los servicios de tierra ya se están alejando para este punto se supone que ya subieron todos los pasajeros estamos llenos entonces ya todos los servicios están alejando las escaleras gasolinas transporte limusina van todo esto se está alejando para darle paso al pushback al carrito del retroceso comentarles también que este nuevo avión tiene ciertas ventajas es mucho más fácil de manejar el fmc que en el cibo 737 la verdad me gusta mucho el cibo el fmc me encanta del cibo pero bueno este este avión está genial es su fmc no está tan mal lo único es que yo lo veo más sencillo este que el cibo el cibo es un poco más complicado porque tiene muchas más opciones en el fmc aquí es básico de un línea de de inicio a un punto final en donde le decimos qué altura de transición va a tener y listo se acabó en fmc del cibo tenemos que decirle de qué puntos a qué puntos podemos quitar o borrar puntos podemos decirle si hay alguna etapa de transición donde tengamos que ir a cierta velocidad a cierta altura tenemos muchas más opciones en esta parte del cibo pero bueno este avión me encanta está genial la verdad es que vamos a estar haciendo algunos vuelos por medio de éste es de este boeing 787 dreamliner y la verdad que se ve súper genial pues bueno vamos a empezar a decirles a decirles adiós a toda la parte de los servicios en tierra y vamos a liberar vamos a los frenos vamos a quitar los frenos del avión para que pueda iniciar el retroceso aquí está la parte de radio de comunicaciones en la parte de pantalla de radio del piloto del copiloto y de la computadora central y todos los botones que sirven para poder comunicar aquí es donde se enlazan las líneas de teléfono los servicios de internet por ejemplo ahora en los nuevos aviones aquí es donde toda la parte de comunicaciones se da aquí podemos subir la luz de las letras de luminosidad vamos a aquí en este caso también podemos hacer las llamadas de teléfono es donde toda la parte de comunicaciones del avión se hace este y bueno este avión es la verdad es que se ve increíble le ponemos le pusimos el canadá en donde ya lo pintamos como el canadá y la verdad es que sabe bueno área méxico y tenemos varias pinturas por ahí que podemos anexarle a este nuevo avión a mí la verdad me encantó está súper grande casi le llega de tamaño a un 747 pero bueno no creo que sea tanto aquí ese tonto que le pasó se lo trago la tierra como pueden ver una avioneta se estrelló con nosotros y se quedó de cabeza no sé qué pasó bueno esas son de las cosas que valen la pena en explain en donde pues alguna cosa chistosa pasa no vamos a esperar a que el carrito de retroceso nos termine de remolcar hacia la parte de para irnos a la pista de despegue y bueno esa avioneta ya está está echando humo yo creo va a estallar pero bueno comentarles también que también que ahorita por parte de clima no tenemos ninguna opción de lluvia la verdad es que está el vuelo es muy corto pero va a estar muy bien se va a poder ver las carreteras las calles las casas las montañas súper bien porque vamos a volar a una altitud máximo de 2000 pies en el cual vamos a reducir al momento de llegar a varadero al aeropuerto de varadero a una altitud de 1500 pies esto quiere decir que es una altura muy muy corta y que bueno esto nos va a servir para probar este avión y esperemos que todo vaya bien ahora lo que estamos esperando es que el carrito de retroceso nos confirme que ya se va a ir que se va a liberar el avión que va a dejar de conectarlo que lo va a desconectar más bien y ya posteriormente podemos empezar a hacer el el carreteo hacia la pista de despegue número 6 el aeropuerto josé martí en la habana cuba entonces vamos a empezar entonces vamos a empezar vamos a confirmarle que ya lo puede desenganchar verdad y ahora lo que vamos a hacer es irnos ver el avión primero verdad porque se ve genial la verdad es que me encantó ya está desenganchado el carrito y en un momento ya se va a ir el avioneta sigue tirada no sé qué le pasó esas son de las cosas chistosas y bueno vamos a vamos a esperar a que el carrito ya nos diga que adiós y ya nos aviso que tengamos un buen vuelo y listo se va a empezar a ir y nosotros vamos a irnos a la cabina para empezar a echar a andar los motores que ya de hecho ya están prendidos ya nada más faltaría aumentar de velocidad para poder llevarnos a la pista de despegue aquí tenemos el nivel entonces pues vamos a empezar iniciamos camino hacia la pista de despegue todo ya está configurado a plato automático toda la parte de el flight plan en toda la falta parte del plan de vuelo hacia varadero no es más que 15 minutos 10 minutos de vuelo no es mucho pero bueno vamos a empezar nosotros a ver qué podemos hacer la pista de despegue no no sé si queda algo retirado del del de donde estamos actualmente entonces lo que voy a hacer es un pequeño corte para que podamos llegar a la pista de despegue y empezar con esta aventura en este 787 dreamliner de boeing pues hemos dado la pista número 6 de despegue ahora lo que tenemos que hacer es alinearnos con base en la línea amarilla que tenemos enfrente vamos a alinear el avión vamos a hacer los últimos ajustes para poder despegar comentarles que en esta pista está bastante larga no tenemos ningún problema pero en el aterrizaje de varadero la pista está más corta en lo que estuve leyendo entonces vamos a tener que aplicar frenos máximos y y no ir tan rápido a 180 knots por para el aterrizaje ahora lo que tenemos que hacer es vamos a bajar los flaps al número 10 vamos a revisar la altitud del curso y la velocidad encendemos piloto automático parte del piloto automático y bueno ahora todo esté bien ya creo que no falta nada entonces vamos a iniciar con todos los motores y vamos a quitar el freno los frenos porque estaban activados y listo vamos a iniciar el despegue como pueden ver les escucha la cabina en los motores como hacen el esfuerzo y como todo el poder para impulsar esas toneladas en este aviones y sismo entonces la verdad es que se ve genial vamos buen curso no se ve alguna amenaza ninguna alerta por parte del avión algún motor o algún fallo no tenemos ni nada de eso entonces vamos a empezar a subir vamos a empezar a hacer el despegue este control tiene una sensibilidad o este avión tiene una sensibilidad bastante alta en el cual es difícil de controlar con este control pero bueno vamos a iniciar prendiendo el piloto automático el auto throttle hace bajo el avión por poco si lo que pasa es que como solté el control bueno finalmente tuvo esa pérdida de de altitud pero bueno ya se está arreglando esto y ahora ya nos está marcando vamos a subir a la altitud de 2000 pies vamos para arriba vamos excelente con una velocidad de 220 knots entonces no le veo ningún problema las vistas se ven increíbles hay una vez visibilidad del 100% donde todo se puede ver las autopistas los carros las casas las montañas el mar al fondo la verdad es que tiene una vista genial y se ve re lindo también toda esta parte del paisaje del avión pues ahora no le veo ningún problema sigue en su curso y altitud vamos a dar vuelta a la derecha y esto va a durar unos 10 minutos más yo creo hasta el punto donde podamos preparar todo el aterrizaje entonces vamos a hacer otro corte para poder regresar con lo más interesante volvemos qué tal pues bueno estamos cerca de la aproximación a la pista número 6 del aeropuerto de varadero y por ahora bueno estamos bajando 1500 pies a 210 knots de velocidad entonces todo el parecer va bien vamos a dar vuelta a la izquierda vamos a corregir curso pero bueno ahorita vamos a ver los los pasos que vamos a seguir para hacer el aterrizaje y estamos iniciando con la última vuelta a la izquierda la aproximación de la pista este avión estamos validando que esté todo bien que vamos a hacer la prueba para que no tengan algún problema en algún viaje largo con algún fallo que presente y que podamos reportar a los creadores de y programación de este este avión vamos a ver qué podemos hacer vamos a sigue dando vuelta no no ha hecho completamente no ha tomado la ruta final de aproximación sigue en eso está no está dando la vuelta tan a la izquierda a que que vistas tan increíbles tiene este juego hay unas antenas ahí de comunicaciones y algunos lagos que se ven increíbles vamos a estamos a punto de iniciar con el procedimiento de aterrizaje vamos ya nos está indicando ya se está alineando la pista ya veo a la pista en frente entonces creo que ya vamos a apretar el blog que es el localizador del y ls el lo que nos va a permitir centrarnos a la pista toda la parte del nav y el nav ya se dejó de alumbrar es decir ya está en off y solamente está haciendo la aproximación con y ls para poder tomar la pista encendemos luces de aterrizaje vamos a bajar flaps a un 20% que ya estamos ahí en la línea de flaps excelente y por ahora lo que nos queda hacer es esperar hasta la aproximación y que el avión sólo empiece a bajar y el pitch que es lo que hace que el cabeceo empiece a bajar se activa automáticamente para que el avión empiece a tomar la punta de la pista la pista 6 de varadero ya estamos alineando nos y tenemos todo bajo control estamos a 180 ahora de velocidad y empezamos a bajar para tomar la pista estamos a 64 grados de jering curso todavía vamos bien lema y vamos flaps velocidad todo no le vemos ningún problema todo esto lo avión lo hace automáticamente con el fmc y el y ls que lo que hace es que nos va dirigiendo hacia la pista y nos queda decir que la configuración de la velocidad y los flaps es cuestión del piloto no entonces hay pilotos que activa desactivan el piloto automático desde ahorita desde que se está llegando y todos en manual o se puede dejar el piloto automático hasta que nos toque pista hasta que toque pista el avión entonces vamos a dejar el piloto automático vamos a probarlo para que esto salga exitoso nos está dando mensaje de que estamos bajo de mil pies estamos en quinientos seguimos bajar bajando entonces ya la computadora del avión nos está diciendo que seguimos en descenso ya estamos por tomar pista va a llegar el momento en que tenemos que desactivar la velocidad y el piloto automático piloto automático perdón vamos a ver listo y no hay llegado no bajado esto estamos tocando pista y excelente excelente aterrizaje motores de reversa al 100% frenos están al máximo freno delantero está también al máximo porque esta pista está muy corta entonces hay que ya vamos a llegar casi al final entonces tenemos que detenernos de una u otra forma excelente creo que ya estamos abajo de 80 knots listo ya hicimos pues las el aterrizaje fue excelente la verdad es que si no me puedo dar vuelta aquí tengo que regresar el aterrizaje fue excelente el avión funciona bien no le veo ningún problema la verdad es que estuvo genial pues amigos gracias por vernos para el siguiente vídeo con este nuevo avión planeen una ruta por favor háganmela saber en sus comentarios vamos a hacer una ruta de vuelo a donde quisieran volar de qué punto a qué punto y espero sus comentarios acerca de pues gracias y hasta la próxima